Resonantes Resonantes continúa desde el BIM en su primera edición en la capital de la República y por segunda vez en un buen tiempo en casi un par de años nos acompaña un músico muy importante de Chile Jepe está lanzando canción, las 4.40, bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos por fin de real a través de una pantalla así que todo bien, claro una canción que sacamos hace ya, bueno hace un ratito ¿Hace cuánto? Marzo, comienzo en marzo, hace no tanto. Un par de meses, ¿cómo le ha ido? Bien, está linda la canción, a la gente le gusta ¿Se fue con vieron? Sí, se fue con un video bien bonito ¿Y se fue con vieron? ¿Se fue con vieron? Se fue con vieron, ¿no? Sí, sí, vieron con vieron y para atrás, bien lentito y que esta es la primera cumbia que hago en realidad ¿Por qué? ¿Por qué no había hecho cumbia antes? Porque no había tenido el valor suficiente, no había encontrado la canción adecuada No, no, etc. No, no, el viento corría en otra dirección ¿Para dónde estaba ese viento? ¿Dónde estaba? Estábamos, yo estaba más en la canción pop así O sea, siempre he tenido cosas del folclore, ¿no? Siempre he tenido un sonido latinoamericano pero quizás estaba más metido en la cosa, a ver, no sé, reggae un poco un poco reggae urbano, esa cosa he usado mucho y la música andina también y la cumbia se me hacía que no tenía suficiente o sea, no tenía la canción adecuada eso es, más que el viento y que era Cacha de España Sí, más que cualquier otra cosa no tenía la letra quizás La letra, la onda, claro porque las 4 y 40 habla un poco de esa hora mucha gente dice que es bien terrible una hora en que estás ahí como que los demonios se desatan y como que te confundes mucho y bueno, está bien cantar una cumbia con esa letra, ¿cachai? Esas son las 4 y 40 de la mañana Tal cual Sí De las 4 y 40 de la tarde todo viene Sí Esa es una hora mejor Esa es una hora más sencilla Estuve en México, ¿no? Yo estuve en México hace un rato Vamos de vez en cuando Pero, pero estuvo ahorita en un festival o no? Estuve, sí, en el Vive Latino Compartí con un compatriota con este man lo conocerán de acá, es tremendo él y, o sea, digo, hicimos algunas colaboraciones tocábamos en el Vive Latino, tocábamos en el Tecate para el Norte que es en Monterrey O sea, el Vive Latino es en CDMX en Ciudad de México y el Tecate es en Monterrey Así que sí, estuvo lindo Y estuvimos componiendo con gente, qué sé yo, lo de siempre Mucha gente, ¿no? No sé si lo de siempre pero lo que empezamos a hacer ahora último Que si mucha gente, sí, pues O sea, lo que pasa que también en Chile nosotros recién, hace unos meses empezaron a liberar los conciertos en términos del aforo total de los lugares Por lo tanto, si hacíamos un concierto hasta hace unos meses atrás no podía entrar la totalidad del aforo, ¿no? Pero en cambio en México no era así O sea, Vive Latino es un festival multitudinario hay, qué sé yo, 120.000 personas que van Pues me contaron que lo vieron como 50.000 personas allá Una cosa así, claro Un gentío Un gentío Tiene fans, tiene muchos fans Uno que otro, sí Igual me quieren y hemos hecho hartas cosas allá Tenemos un trabajo ya bastante largo hecho allá Inclusive he ido a componer con personas allá que eso no lo había hecho yo antes Yo sé que no es ninguna novedad para los artistas pero para mí fue bien bonito O sea, además de ir a un lugar constantemente como México que vamos a tocar, qué sé yo dos veces al año una cosa así o tres veces al año empezar a componer con gente allá también es bonito y encontrarse con gente allá porque hoy por hoy Ciudad de México es una ciudad súper cosmopolita por lo tanto en términos artísticos te encontráis con, qué sé yo gringos, puertorriqueños qué sé yo, colombianos, colombianas, etc. así que eso es muy bonito ¿Con quién trabajó allá? Este man que te nombro ¿Quién más está? Mauro Muñoz Raquel Sofía que es de Puerto Rico ¿Quién más? Pambo que es una compositora allá también Ah, lo que me acuerdo Ah, Conociendo Rusia qué sé yo que es de Argentina Así que hay una cosa bien multicultural cosmopolita Está buena esa ciudad ¿Qué? O ese país también ¿Qué cosas lo conectan con otros artistas para colaborar con ellos? Yo creo que los artistas en general y yo diría que en Latinoamérica se ha dado mucho la colaboración ¿no? O sea, creo que inclusive política y socialmente estamos mucho más somos burbujas cada país pero siento que los artistas en general no sé una colaboración por ejemplo de bueno inclusive yendo más lejos Manu Chao que hizo toda una carrera acá en Colombia Sí que o sea, inventó un imaginario ¿cachai? como el latinoamericano él que es europeo inventó un imaginario que parte desde acá pero que al mismo tiempo conecta Colombia con México con Chile con Bolivia etcétera Perú, etcétera, etcétera ese tipo de cosas se han dado de manera súper natural o sea, los mismos Kaila que estuvimos hablando fuera de micrófono y cámara Claro toda la música noventera los Atercios también que un poco usaban un bolero un bolero rock que por ahí hicieron su cumbia también no sé, ese tipo de cosas creo que y colaboraron con muchos artistas Sí, como esa conexión entre los fuertes la... claro, la Andrea Echeverry con el Gustavo Cerati en el Unplug Sí, claro en el plug de los Sobasterio, etcétera como que la colaboración es algo súper natural para los artistas por lo tanto la colaboración sigue siendo natural no solo grabando canciones sino que también componiéndolas por lo tanto es lindo Sí Es linda esa hermandad latinoamericana ¿qué hay? Menciona Más allá del idioma inclusive Menciona política y sociedad ¿le interesa ese tema? Yo creo que es inevitable o sea, es súper... Ahora más que nunca, ¿no? Yo creo que siempre ha sido o sea, Latinoamericano Latinoamérica siempre ha sido... Y Chile, ¿no? Chile... Sí, ha tenido un despertar bien interesante bueno, y un montón de complicaciones en el camino pero siento yo que Latinoamérica siempre ha sido un continente de una cultura así bien revuelta por muchas cosas, ¿no? Sí, claro ¿cómo están en Chile? Eh... Hay una situación que... por un lado que hubo un despertar, ¿no? una... 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 eh... un estallido social que se le llamó que... que de alguna manera vino a... Y eso se propagó, ¿no? Eso... Ah, se propagó para acá, claro para toda Latinoamérica Sí Creo yo que la... la nueva generación digamos, la generación que nació sin dictadura en Chile eh... nació con un... o se... o se educó con una libertad mucho mayor con un... con una cosa... con un espíritu mucho más abierto y eso... eh... hizo que... digamos este... el 18 octubre del 2019 la gente se manifestara de una manera bien explosiva igual sin mucho orden sin mucha... eh... no, así una cosa bien espontánea eso simplemente es la palabra y... no fue estratégico y... y bueno... por supuesto que una situación... fue una situación muy compleja pero... ese despertar fue muy bello porque hubo una generación que arrastró a las generaciones pasadas al decir un montón... al... al mostrar un descontento ¿cachai? una nueva manera de mirar en la realidad del país y eso finalmente desembocó eh... en la posibilidad de una nueva constitución en la posibilidad de un gobierno también bastante joven y bueno... eso... ¿lo inspiró en algún momento ese estallido para hacer música? era inevitable es como... como que... para mí ese estallido social fue como... la pandemia es ineludible inevitable o sea... lo tenías en tu cabeza todo el tiempo lo sigo teniendo yo creo que la mayoría de los chilenos y las chilenas lo tenemos así eh... ese estallido social nos va... es como un terremoto ¿cachai? si... eh... como te digo... son cosas... es un proceso muy complejo que para mí tiene... cosas bellísimas como te digo... como les digo... esa nueva generación que... digo... eh... eh... mostró... eh... llegó a la otra a mostrar un descontento y una nueva posibilidad de un nuevo Chile eso es muy bello por lo tanto... era ineludible por supuesto que salieron canciones al respecto por supuesto que todo el mundo era... estaba... en eso ¿cachai? o sea... todo el mundo estaba... todas las generaciones estaban hablando de los más grandes lo que se hablaba cuando uno se reunía con su familia era principalmente eso ¿cachai? todo el mundo tenía su punto de vista lo cual para los chilenos es algo especial porque en general nosotros eh... nos hablamos mucho de las cosas que nos pasan somos personas un poco más introvertidas sobre todo en términos políticos pero a partir de ese momento creo que no tanto así y nos abrimos mucho más a discutir las cosas pensaría uno que no... teniendo en cuenta la historia y la tradición que hay detrás del pueblo chileno o por lo menos que hemos visto nosotros del pueblo chileno como esta gran población que se manifiesta y que a pesar de la dictadura ha sido tan resiliente con relación a temas políticos pensaría que conversan más el tema yo creo que todo Latinoamérica no ha tenido esa resiliencia creo que desde México... pero Chile en particular tiene algo ¿no? este tema pues lo de Allende también la canción social como tal es tan importante ¿no? ese es un punto... es un punto... creo que Uruguay lo tuvo también canción política ¿no? de los finales de los 60, principios de los 70... Argentina... Ignore o sea acá hubo algo similar en la época yo creo que si tuvimos representantes pero digamos que en términos de canción social uno siempre piensa en Víctor Jara y piensa también en Quilapayún y piensa en ustedes como esta piedra angular de la canción social latinoamericana y eso gracias creo yo en gran medida a Violeta Parra que es una artista chilena maravillosa si se cae el cantor... eso es Horacio Guarani pero Violeta Parra... si claro... Atahualpa Yupanqui en Argentina Daniel Biglietti en Uruguay que se yo... todo un movimiento digamos más que cosa un movimiento que surgió desde la idea del folclore urbano gente que con una cierta sensibilidad humanista por llamarlo así volcó sus ojos hacia el pueblo y lo primero que vio ahí fueron costumbres, maneras de ser ligadas a un pedazo de tierra ¿no? pero también una música y una manifestación bueno una manifestación artística en particular entonces ahí estuvo Violeta entre otras personas Margo Loyola, Gabriela Pizarro que extrajeron eso de una manera muy respetuosa y horizontal y sacaron el folclore y al mismo tiempo la dotaron a esa música o esa manera de ver el folclore la dotaron de un mensaje actual para ese tiempo todo lo que tenía que ver con la conexión con las costumbres populares de un pueblo digamos para volver creo yo a una horizontalidad también porque a veces la gente de la ciudad bueno sigue siendo así lamentablemente pero la gente de la ciudad al respecto con la gente que vive en el campo por ejemplo o en ciudades más pequeñas hay una cierta superioridad ¿no? y un poco ese movimiento vino a sensibilizar que existe un pueblo, existe una identidad que vale la pena y que nos clasifica como chilenos, chilenas y latinoamericanos ¿cachai? y que eso no hay que... hay que sentirse orgulloso de eso claro y más allá había un despertar social bueno, tuvo un hombre tallente que se yo pero además el tema del campesinato y de cómo el campesinato informa ese nuevo movimiento musical ¿no? y cómo traspasa las fronteras luego de la muerte de Víctor Jara y cómo llega a manos también de colombianos y colombianas que están también militando en movimientos revolucionarios en ese momento claro en 1967, 1968, antes que se caiga Allende pero no... 73 73 73, perdón sí pero siento que hoy en día es más difícil hacer canción social no sé si sea por la desconexión de... que mencionabas con el canto yo creo que para nada creo que la canción social en ese tiempo era de esa manera y ahora es otra o sea hay artistas urbanos en Chile por lo menos que están haciendo bastante en ese sentido o sea están leyendo la realidad y tratando de traducirla en su propio lenguaje hay un personaje, un artista que se llama Pablo Chile que lo hace lo hace de una manera muy entretenida además o sea es súper pop digamos ¿no? como lo hace o sea ocupa palabras su vida es de una manera bastante llamativa por simplificar el asunto pero yo creo que sí lo hay en la música urbana en el rap el rap en los 90 o a partir de finales 80 y los 90 yo diría que en Latinoamérica y en el mundo en general se ha dedicado a hablar la realidad ¿cachai? te guste o no te guste como lo hacen lo han hecho creo yo y sí no hay un Víctor Jara guitarreando que te cante digamos pero bueno está la música urbana o la música urbana hip hop digamos que sí lo hacen creo yo no es la música más popular ahora pero bueno en realidad está ahí hay arte o hay música que sí lee la realidad o se hace cargo de ese tipo de cosas o de ese tipo de lenguaje menciona la popularidad y me gustaría hablar de la popularidad de su música y de cómo alcanza esa popularidad de un artista alternativo y desconectado de las tendencias de lo que es urbano o de lo que está de moda sí, es que la verdad nunca me importaba a mí me pasa que siempre tuve una crianza que fue divertida porque yo siempre fui el más pequeño de todos mis primos el más pequeño de todos los amigos del barrio entonces yo siempre miré a los más grandes lo que escuchaban ¿no? entonces el compadre de allá escuchaba metal el de allá escuchaba hip hop el de qué se yo entonces mis primos escuchaban rock latino etcétera entonces cuando yo finalmente crecí y quise hacer música escogí un montón de lados de manera bastante desprejuiciada y nunca miré la música de manera jerárquica es decir ah esta es la música popular ya esta es la música así o sea me da lo mismo y hasta el día de hoy es así entonces hay momentos en mi carrera en que sí me acercaba más a la música popular digamos y hay momentos en que no o al mismo tiempo también o sea ¿cachai? hay un disco que yo tengo que se llama Folclor Imaginario que se trata sobre versiones de una artista folclórica mexicana chilena que se llama Margot Loviola Palacio que ella hice una recopilación de folclor toda su vida entonces yo escogí alguna de esas canciones la versioné en un disco que se llama Folclor Imaginario por lo tanto no digamos que esa es la música más popular del mundo pero bueno lo hice me di un gusto entonces eso creo yo que responde a mi manera a mi manera de haberme criado siempre mirándose afuera o a los más grandes y escogiendo acá escogiendo allá y así he hecho una carrera de bastantes discos o sea tengo ocho discos más algunas otras colaboraciones con otras personas y lo paso súper bien y voy y vengo y no me hago problema con que la música popular sea así o asada no sé a mí me gusta que la gente disfrute lo que hago y se entienda el mensaje que hay básicamente eso es mi qué sé yo esa es la motivación el motivo, claro y el motivación exacto y eso yo así disfruto mi vida y no me pongo tan neurótico tampoco porque si quisiera hacer las cosas que se hace así como en términos más populares simplemente no lo lograría y entraría en una carrera que no me interesa la verdad cuando hizo folclore imaginario cómo consiguen la audiencia cómo lo distribuye, cómo lo lanza ya está firmado con un artista, con un sello yo hasta el día de hoy trabajo con un sello independiente chileno que es bastante importante y bastante grande que con una carrera, el sello digo bastante expandida y súper grande con un catálogo bien importante que surgió a mediados del año 90 hasta el día de hoy y que se llama quema su cabeza y con ello, ellos en general me han dado espacio para hacer básicamente lo que se me ocurra y justamente ese fue un gusto que nos dimos entre todos o sea yo igual les dije oye mira este es un disco de Margot Loyola y que se yo me encantaría hacerlo, grabarlo bueno y lo grabamos de la mejor manera posible y lo distribuimos de la manera también de la mejor manera posible por lo menos desde Chile y ha sido súper interesante porque creo yo que me preguntan mucho más por ese disco que por todo lo otro que he hecho ¿cachai? o sea es una música que tiene un contexto súper interesante y me ha tocado y estoy muy feliz de aquello de ir a, bueno a México estar acá en Colombia y hablar sobre Margot Loyola Palacios que yo tuve la suerte de haberla conocido en sus últimos años de vida que a mi me parece que lo más lindo de la música en Chile o del arte en Chile fue una persona muy potente entonces la música que además te de un contexto como fue ese disco es súper lindo y es súper bacán porque además para tocarlo en vivo te da para hablar que tú me estés preguntando aquello me parece que es como un punto a favor en el sentido de mira fue una buena decisión hacer un disco así de esa manera y al final las cosas caen por su propio peso y ese disco sigue sonando y sigue sonando y ahí va a estar y ahí va a estar y creo yo que ha sobrevivido mucho mejor a otros discos que he hecho ¿Le han echado el ojo de grandes disqueras? Estuve en Sony para un disco así ¿Y cómo le fue? Estuvo lindo pero me tocó un tiempo muy complejo porque partió la pandemia entonces era y firmé con Sony México entonces no pude viajar estaban cerrados en Santiago en mi casa y pero bueno fue un lindo disco que me permitió conocer también a un productor como Cachorro López que es un productor de Argentina muy bacán ¿Qué se yo? Una conexión importante ahí Súper buena hice una Cachorro hizo Julieta Venegas Julieta Venegas Natalia Lafourcade Natalia Lafourcade Vicentico y bueno justamente hice una canción con Vicentico para ese disco hice una canción con Natalia Lafourcade y justamente ese tipo de situaciones se dieron porque bueno por el nexo con Sony y toda la gente que me empezó a conocer ahí pero bueno volví a mi mundo independiente que es junto a Quemé Su Cabeza y la verdad que estoy súper contento ¿Le gusta? ¿Le gusta ser independiente? creo yo que creo yo que la mayor o sea el 90% de mi carrera ha sido así y y me permite darme gusto y no entrar en una locura neurótica que que podría haber sucedido si no hubiese sido la mayor parte del tiempo independiente por lo tanto sí me gusta sí y he hecho un lindo disco o sea con una libertad bastante ehh no sé con mucha libertad y eso es un gusto me da mucho gusto que haya sido así desde el primer disco que dije pinto el año 2005 o sea una eternidad atrás sí tiempo ya sí 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 cuántos años ya 2005 2015 17 años por ahí 17 años de trabajo mucho trabajo mucho desarrollo de una carrera impecable indiscutiblemente y aquí estamos y aquí estamos estábamos hablando hace un rato del pasado y me gustaría traerlo a colación aquí en la entrevista estábamos hablando de que la gente suele decir que todo tiempo pasado fue mejor ah de veras que no 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 sé pero pero en realidad siento uno que no para ciertas cosas decía usted es que nos conviene que no sea así ¿no? eh yo creo que la nostalgia está lindo en términos estéticos por lo menos así me gusta a mí o sea creo que la nostalgia eh por ejemplo en términos de qué sé yo relaciones de personas la distancia que uno tiene al respecto de cuando uno era niño eh por lo menos para mí es muy enriquecedor en términos de de cuando uno se acuerda de quién fue te permite proyectarte al futuro yo creo que eso en general es así te haya tocado una buena o una mala experiencia ¿no? porque de repente te tocó una mala infancia y eso eh te permite si es que puedes reconocer los elementos negativos que estuvieron ahí puedes de repente reconstruir tu presente y tu futuro en ese por eso para cerrar esa idea creo yo que la nostalgia sirve creo yo para para ocuparla para el presente y para el futuro y yo preferiría o confío mucho más en el presente en el presente yo soy un presentista eh eh que es un como el paso a paso ¿no? y y en general no me gusta eso de conformarse ¿no? y me gusta que que el futuro tiene perdón el presente tiene una cantidad infinita de posibilidades constantemente o sea si tú me preguntás algo yo te respondo A y tú me preguntás eso mismo te respondo B son caminos distintos que te va a llevar luego a hacer otra pregunta muy distinta ¿cachai? entonces esas las posibilidades a mí me encantan y así siempre lo he de esa manera he trabajado siempre o sea mi primer disco lo podría haber grabado de infinitas maneras distintas en ese tiempo y lo podría seguir grabando de manera distinta constantemente hay como un work in progress constantemente y eso es lo que a mí me interesa tanto en términos como laborales y estéticos a en términos personales y que se yo ¿cachai? tiene dos números actuados el 3 y el 5 ¿por qué? en esa época año 2010 estaba bueno sigo ocupando ese tipo de cosas trabajando de manera super intuitiva entonces yo sentía y sigo sintiendo todavía que el 3, el 5, el 7 los números indivisibles ¿no? que son solo múltiplos de sí mismos son los números primos perdón son especies de señales que siempre han estado en mi vida no la casa mía era el 35 de la calle Yico en San Miguel después yo siempre fui el 35 de la lista menos de mi curso menos cuando se fue un amigo un compañero fuera y después volvió pasa a ser el 34 luego cuando volvió pasa a ser el 35 entonces el 3, 5 y 7 siempre me llevaban a me llevaban a algún lado como que yo soy más bien humanista en términos de de que me gusta la ciencia social y la literatura etcétera en ese sentido la matemática para mí un completo desierto no entiendo nada pero al mismo tiempo me llama mucho la atención los signos ¿no? y los números por supuesto lo son y son para mí como unas señales mágicas de algo entonces intuitivamente esos números me han seguido yo sigo esos números y terminé totándome ahí por mero arrebato pero yo sé que son algo ¿es supersticioso? no y sí al mismo tiempo no creo en nada creo en todo sí ¿tú? hay cosas a las que no sé a ratos siempre la hace la gente que es supersticiosa no lo digo porque mencionó la magia entonces dije ¿será que creen esas cosas? comentar otro la magia son posibilidades de ser yo creo que así me lo tomo yo y por lo tanto sí creo en la magia pero echan cartas por ejemplo he hecho cartas y me encanta pero no entiendo nada también hay una magia en eso o sea hay una me acuerdo que cuando fue la cosa de las torres gemelas el 2001 el 11 de septiembre una persona me estaba haciendo las cartas ¿ah sí? sí y y me dijo oye pasa me estaba en el momento que yo le tenía que pagar una moneda mínima para él no quedarse con mi karma mira entonces y fue como así la moneda y las torres ¡ay mira! y ahí empezó a pasar eso entonces fue bien especial y sí 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 bueno respondiendo a la pregunta sí soy supersticioso y me encanta lo de las cartas qué sé yo pero yo no lo quiero aprender digo me gusta que hay otra persona claro que le echen que no tengo esa capacidad o todavía el interés en eso que le echen el cuento puede decir que tal cual sí 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 ¿cuántos años tenían cuando se cayeron las torres? eh 2001 tenía 19 20 años ¿qué andaba haciendo? ¿qué andaba haciendo? estaba en la biblioteca de la universidad sí tenía 19 años 19 años estaba en la biblioteca de la universidad ¿qué va a hacer el resto del año? tiene una canción que acaba de salir tiene más cosas en camino por lo pronto ya que se abrieron la posibilidad de tocar en Chile estamos haciendo eso tocando muchísimo sobre todo en este tiempo eh tengo un par de canciones más grabadas que tendrán su videoclip prontamente estoy pensando en un disco o haciendo un disco o buscando un disco eh así que me imagino que grabaré ese disco no sé si saldrá editado me da la impresión de que no pero por lo menos estos dos tres singles que ya tengo voy a sacarlo y eso claro y bueno tocar en vivo y bueno sigue creyendo en los discos completos como este cuerpo de trabajo creo en los discos porque son un concepto no creo en los discos que son un champurreado o sea una seguidilla de singles ¿cachai? ok o hay tres canciones y luego un relleno no me gustan los discos como concepto porque es una sensación que te queda más grande es como una película claro me encantan las series pero prefiero las películas porque es una sensación más larga o la gente está oyendo mucha canción si y supongo que por eso también lanza dos o tres canciones pero la gente escucha mucha canción pero escucha mucha playlist también o sea un mood ¿cachai? un estado de ánimo claro eso eso es un disco para mi un estado de ánimo una idea que tiene un relato que se desarrolla y eso me interesa hacer un disco playlist ¿cachai? pero que tenga una columna vertebral y en este caso puntual ¿existe ya? no la columna? todavía no sabe pero ahí va apareciendo de poquito voy eligiendo o sea eligiendo van apareciendo o me voy encontrando con los elementos así que van con la vértebra digamos ¿es optimista? sí ¿sí? totalmente pero no ingenuo tampoco ok porque soy latinoamericano es como ser optimista en latinoamerica hay que tiene sus matices es cierto es cierto muchísima suerte con todo gracias por estar aquí en resonantes y gracias por venir al BIME bacán muchas gracias a ti por la entrevista es un gusto conocerlo igualmente jefe con nosotros en resonantes en esta edición del BIME en Colombia gracias 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 gracias